Es Dios que se da en el hombre. Por tanto, el hombre que posee a Dios es el hombre que tiene abiertas de par en par las ventanas para dar, no solamente lo que tiene, esto es fácil, dar lo que tenemos, dar una limosna, dar un millón de pesetas, sino dar lo que es, darse. Eso es fundamental. No hay nada comparable a la grandeza del hombre que se da. Mil millones de dólares no son un segundo de entrega humana. Una persona que se da puede llenar una vida, pensar en la amistad o en el amor. Y una persona que se va puede hundir una vida. Fíjense si el dar es importante. Lo que pasa es que las grandes situaciones de la vida no las meditamos en profundidad. ¿Cómo es que sucede que cuando una persona querida se va, queda todo vacío? Oye, somos los cinco mil millones de antes menos uno total. ¿Verdad que ha hecho una brutalidad? ¡Hala! Se muere tu marido, fíjense qué maravilla, ¿eh? Tu marido mejor, ¿cómo pasa tantas veces de un día? A los treinta y cinco años. Y te quedas desolada y dices, ¡ay, es que el mundo se me ha quedado vacío! ¿Te gustaría que te digan, vacío? Somos los de antes menos uno. ¿Qué? ¿Ves lo que es el amor? El amor dándose. En el amor, por ejemplo, dándose, es todo. Todo se queda vacío. Tú te enamoras un buen día en la vida y ha cambiado el tiempo y el espacio. Desde que tú llegaste, vio las cosas de otra manera. Este es el amor. De eso estamos hablando. Y esto es lo específico cristiano. El que ama es cristiano. Y el que no ama no es cristiano. Y amar es darse. Darse. Aquí la personalidad, el personalismo de que hablaba, es abrir de par en par las ventanas a dar lo que uno es, más que lo que uno tiene. Cuidado que en la sociedad de consumismo uno pueda caer en la tentación de decir, bueno, pues, como amar es dar, pues yo voy a dar un poco de pan cada día, una limosna. Uno puede dar sin darse. Sueltas mil pesetas a un pobre y le dices, toma y calla. No has dado. Bueno, has dado mil pesetas, pero no te has dado nada. Más bien te has retraído. No me pidas más. No molestes más. Amar es darse. Mejor no dar nada. Claro que el pobre, como no está formado tampoco, como nosotros, no lo entendería. Pero es la verdad. Mira, no te doy nada. Pero te quiero. Te va a alargar una bofetada el pobre, ya lo sé. Pero eso, decirle y que sea verdad a un necesitado que le quieres, le arreglas más los problemas que dándole mil pesetas. No seamos consumistas. Ya sé que esto es muy difícil de entender. Ya lo sé. Pedro lo hizo subiendo al templo. Encontró el paralítico con la manecita ahí tendida. A ver si me da una limosna. Y Pedro lo mira y se dio cuenta de golpe que no llevaba un céntimo. Pero, como acababa de llegar al cristianismo y lo tenía bien reciente, lo miró y dice, mira, oro y plata no tengo. Díselo tú a un pobre de hoy, verás. Oro y plata no tengo. Y el pobre, pues, venga, ya se va. Pero lo que tengo te lo voy a dar. En nombre de Cristo, levántate y anda. Y como era paralítico, se puso a andar. Eso no significa tanto levántate y anda cuanto que Pedro lo miró con cariño y el cariño que le soltó dentro lo curó. Eso es lo humano. Así somos nosotros. El pobre que pide limosna, esto es un símbolo. Todos pedimos limosna. Lo que el pedir limosna que tenemos todos, que nos morimos de ganas y de hambre del amor del otro, está materializado o somatizado en los pobres que peden limosna, que son el sacramento viviente de la limosna que pedimos todos. Eso es todo. Todos nos morimos de hambre de los humos. Yo quiero ser yo y no lo soy sin ti. ¿Te pido limosna? ¿Quieres caminar conmigo? ¿Quieres que soñemos juntos? ¿Quieres que cantemos cada mañana juntos? ¿Quieres que vamos construyendo juntos un mundo? Esto es cristianismo. Esto es lo específico cristiano. El que ama es cristiano. Y el que no ama no es cristiano. Por tanto, el cristiano que no ama es una contradicción, no es cristiano. Y el que ama y no es cristiano es una contradicción, es cristiano. Así hay que acabar con la dificultad cuando la gente pregunta. Bueno, pero entonces vamos a ver que es un cristiano. Y por otra parte, ¿qué pasa con la gente todos conocemos? Tan filantrópica. Yo conozco un señor que dicen que no cree en nada, ni en Dios, ni en nada. Pero vas y siempre estás dispuesto. Sonríe, te ayuda y encima te cobra. ¿Cómo es que se puede hacer así de buenos sin ser cristianos? Porque tú eres burro. Acabas de describir a un cristiano perfecto. No, es que no cree en Dios. Un momento. Él dice que no cree en Dios y cree que no cree en Dios. Pero está creyendo, Porque creer en Dios, en el mío, es amar. No estará usted pasándose, pasándome, mira, Cristo que de esto sabía un trozo y era el sapiens sapiens y el ludens y el que vendrá después, Cristo. Dijo, en esto conocerán que sois míos. Lo curioso es que le hemos echado tanta hojarasca por encima que ya no se ve. ¿Y qué dijo? ¿Qué largó después de eso? Los diez mandamientos. Primero. Ya son, no son cristianos, son del éxodo, son judíos. Más los cinco de la iglesia, que son medievales, mil doscientos quinte, concilio cuarto de letrán. Los cinco mandamientos de la iglesia. Es decir que sí, ir a misa los domingos, confesar, comulgar, es una obligación de la iglesia, lo es desde mil doscientos quinte. Los cristianos fueron cristianos mil doscientos quinte años sin los cinco mandamientos. ¿Eh? Y andaban bien. No es tan seguro que nosotros, desde que los tenemos, andemos o hayamos andado mejor que ellos. No. No es nada seguro. ¿Qué largó Cristo después de decir, en esto conocerán que es atravese, porque otros profetas han soltado muchas cosas detrás y venga y... En esto conocerán que sois míos. ¿En qué? Si os amáis unos a otros. Y en esto conocerán, en esto se conoce, es el síntoma, el hombre que ama al otro. Pero amar, ¿eh? Amar no es, a veces es darse egoísticamente, no, no. Amar es darse, incansablemente, sin pedir nada, a cambio. Amar es darse. En esto conocerán que sois míos, si os amáis. Aquel que ama, aunque no crea en nada, es cristiano, porque está creyendo. Claro. ¿Cómo puede creerse sin amar? Si las virtudes van juntas, fe, esperanza y amor van juntos. O, por ejemplo, piensa en un sabio que se enfrasca 50 años de su vida investigando, yo qué sé, la estructura de la célula. y levanta mientras está con su microscopio, venga, años y años ahí, quemándose las cejas, de vez en cuando levanta la cabeza y dice, eso de Dios es un timo y sigue investigando. Eso de Dios es un timo, sigue investigando. Si investiga con amor y cariño, esa entrega a la investigación es cristianismo. ¿Quién levanta la cabeza y dice, yo no creo en Dios? Se engaña. O es que el hombre, lo dije otra vez, no se pierda, no sé por qué, sí, no sé, esto es la persecución de herejes. Cuando viene un supuesto criminal y de golpe le dice al juez, yo soy el que lo maté, pues el juez lo toma en serio, oye, nadie se autoacusa, si lo dice, será que lo ha matado, ¿no? Bueno, y cómo ser ateo es un crimen que se pena con la hoguera. Ahora hemos equiparado y hemos dicho, cuando uno declara que es criminal, es que lo es. A pari, cuando uno declara que es ateo, es que lo es. Ah, no, 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 nadie sabe si es ateo, No basta que lo diga él, no, a lo mejor no lo sabe mejor que yo, no, puede tener un concepto de religión tan equivocado que él, teniendo un concepto positivo de religión equivocado, cuando se tira al negativo, lo equivoca también, evidentemente, está claro. Si ser creyente es vestir de rojo, él se mira y dice, yo no voy de rojo, no soy creyente, claro, ya está, y aquí el ateísmo, si creer en Dios es ir a misa los domingos, yo no voy, no creo en Dios, y el tonto se lo cree encima, pero no es verdad, ven, teniendo un concepto falso de religión, entonces el ateísmo también es falso o se juzga falsamente, hay que tener cuidado, no porque sea un sabio y diga que es ateo, pasa lo mismo que conmigo, yo creo en Dios, bueno, si quiero creer, creo desde luego, pero podría equivocarme en lo que esto significa, también el ateo puede equivocarse en lo que esto significa cuando dice, yo no creo en Dios, bueno, digo pues, que ser cristiano es amar, no lo perdamos de vista, sobre todo no lo perdamos de vista porque está viniendo esto, y viene gracias a los cristianos que lo saben de verdad, en esto conocerán que sois míos, si os amáis unos a otros, por otra parte, esta relación con Dios que se da, que es el que vive en el cristiano, también se da así en el cristianismo, Cristo ha dicho, lo que hagáis a mis pequeños, a mí me lo hacéis, eso es fundamental en el cristianismo y característico, lo que tú haces a cualquier punto de la creación, a una estrella, menos mal que no llegamos a alcanzarlas porque estarían quemadas ya todas, o a un bosque, o a un río con peces, o a un mar, o a una persona, lo haces a Dios, ¿por qué? porque Dios se da en todo, todo es el sacramento de Dios, ¿qué significa sacramento? ya lo sabemos de otros cursos, examen de junio que conviene recordar, ¿qué es un sacramento? es una visión material de algo inmaterial o espiritual que está habitándolo por dentro, la piedra es un sacramento, la montaña es un sacramento, o teofanía es lo mismo y por esto Jesucristo, para demostrarlo claro, cuando inventó los sacramentos, los inventó con materia, sin agua no se puede bautizar, nos damos cuenta de lo que significa el agua, sin aceite no se puede ungir a un enfermo o a un sacerdote, ¿estás cuenta de lo que significa el aceite? sin imposición de manos no se puede y sin un sí o un no de un matrimonio o de unos novios no hay matrimonio, el sí o el no, ¿te das cuenta lo importante que es esto material? no funciona lo espiritual sin lo material, porque lo material es la cara de lo espiritual lo invisible de Dios se hace visible en la materia y la materia visible está habitada por lo invisible de Dios luego lo material es Dios que se manifiesta y que es Dios lo material que no se manifiesta eso es todo eso es la realidad y darse por tanto y moverse en este mundo está claro que uno no puede moverse con cariño por este mundo sin darse cuenta y sin aprender cada día la maravilla que es Dios habitando las cosas lo que hagáis a cualquiera de mis pequeños a mí me lo hacéis como Dios está detrás detrás y dentro es igual está empapando las cosas no puedes dar un beso tú esta mañana sin dárselo a Dios pero tampoco puedes volver la espalda a nadie sin volverla a Dios eso es típico cristiano pero en cambio el sentido religioso que tenemos de religión pagana del griego de San Pablo que ha durado dos millones de años en el paleolítico nos está empapando todavía la sangre y circula por nuestra sangre y somos capaces de ser tan paganos los cristianos que nos entendemos perfectamente con Dios por ejemplo vamos a misa los domingos luego por la calle le damos la espalda al hermano o si hace una cosa rara con su coche bajamos el cristal le llamamos hijo de y cerramos otra vez y hemos ido a misa los domingos nos quedamos tan panchos eso es paganismo lo que haces a tu hermano lo haces a Dios por eso no hay ninguna situación directa con Dios que te permita ponerte de espaldas con tu hermano jamás oirás tantas misas que puedan permitirte tantas misas hacer una mala cara un segundo a un hermano tuyo es más cristiano poner buena cara un segundo a un hermano tuyo que oír 400 misas no lo olvides Cristo claro a veces tenía la memoria corta y yo supongo que quiso decir lo siguiente en esto conocerán que sois míos si os amáis unos a otros y vais a misa los domingos supongo si ustedes lo aceptan acéptenlo pero no lo dijo no, no lo dijo dijo más si un día vas a ofrecer el sacrificio léase la misa y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo pendiente contigo primero te reconcilias con tu hermano después ofrecerás el sacrificio nos damos cuenta eso no conviene predicarlo mucho porque los templos se quedarían vacíos y el hombre necesita hay que hacer concesiones evidentemente el hombre necesita de alguna forma creer que pues pues que por lo menos ya que ya que estos son idiotas todos por lo menos yo me entiendo con Dios pero lo necesita consolarse San Juan que era malo en su primera carta dice a Dios nadie le ha visto nunca fíjense por donde va ahora el cristianismo estamos siempre en lo mismo ahora darse darse y amar es lo específico cristiano el que ama es cristiano y el que no ama no es cristiano en esto conocerán que soy mío si os amáis lo que hagáis a los pequeños a mí me lo hacéis le pegas a un pequeño pero porque crees hacerle un bien haces un bien a Dios le besas a un pequeño porque le quiere haces un bien o das un beso a Dios en esto conocerán que sois míos y he dicho que nos podemos entretener por ahí todo lo que queramos porque esto es lo específico cristiano pero San Juan nos ha advertido hay un peligro de la falsa religión y me gusta repetir que cuando los que dicen que no creen aparecen o escriben normalmente creen que estamos nosotros practicando una falsa religión porque lo que critican de los cristianos no es cristiano ya se fijarán mira no es que los cristianos andan a la inquisición la inquisición no es cristiana está en el cristianismo pero no es cristiana como si me miras a mí y me puedes abrir el alma de par en par verás que hay muchas zonas que no son cristianas yo pienso ser cristiano pero hay muchas zonas en mí que no es cristiano no está bautizada todavía y hay muchas zonas de la historia cristiana que no es cristiana por lo tanto lo que se critica de la iglesia es una falsa religión que puede entenderse así los cristianos tenemos mucho de pagano y tendemos mucho a entendernos con Dios porque con Dios amigos míos es muy fácil entenderse como no habla ni da bofetadas yo me entiendo divinamente el problema son los idiotas de los hermanos estos son el problema estos complican la vida Dios no la complica es fácil entenderse con Dios y San Juan que es malo dice a Dios nadie le ha visto nunca San Juan podría haber sido un poco más discreto porque el antiguo testamento está lleno de gente que ha visto a Dios y Juan dice no a Dios no ha visto nunca nadie y el nuevo testamento está lleno de gente que ha visto a Dios y a la virgen María y cosas muy raras San Juan dice no 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 y que y que esa gente que dice que ha visto a Dios suele agarrarse de Dios y quedarse con él y los otros el último mono se ahoga ya verán lo que hacen a Dios nadie le ha visto nunca el que ama a su hermano este conoce a Dios o sea que o sea que camino directo hacia Dios no lo tenemos lo sabemos los cristianos eso es lo que nos critican ¿sabes? cuando se entienden con Dios y hablan de la eternidad tienen todo esto por ahí ya ves como se portan pero no es cristiano no hay camino directo hacia Dios no, 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 no lo hay y aquí lo que ha dicho Cristo tú vas a entenderte con Dios directamente y le ofreces el sacrificio a la misa o el cabrito del antiguo testamento es igual tú le ofreces a Dios algo te vas directamente a Dios y en aquel momento te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti primero has de ir a tu hermano ¿lo ves? no hay camino directo a Dios pasa por el hermano primero vas a tu hermano reconciliado con él ofrecerás el sacrificio después a Dios nadie le ha visto nunca aquel que ama a su hermano ese conoce a Dios por tanto para conocer a Dios hay un solo camino amar al hermano porque en el hermano Dios se nos da el hermano el hermano que se me da es Dios que se me da que es lo mismo y aquí el grupo o la iglesia entendido así viene una dificultad dice su madre que se nos da